So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos Cruz Amigos y buenas Nos tiene un nuevo video para el canal Y bueno por aquí nos están pidiendo saludos Bueno saludo para Juan97ZX Saludo para Agüita Otrox También saludo para Zeus Saludo para aquí por aquí me pidieron El mejor nick del mundo Saludos para MR Carolina Creo que dice Red Reds o algo así Saludos para Igota Para el mejor ya le mandé Para Anthony Anthony Maton Si no estoy mal Elvis Dessing Y Gota Bueno ya le mandé Y bueno para ahorita vamos a ver si nos llega a mandar alguien más saludos Y bueno Vamos a empezar con el video Ya tenía que no venía por aquí De hecho vamos a poner Ah rayos Puse el de la comida Hubiera puesto el que me sube la comida Y la barrita de aquí también Saludo para John Crafter Y bueno vamos a empezar haciendo lo que es una granja Ya por aquí sube ahorita una pequeña base Porque no me acordaba como se hacía Como hacía yo esta granja Vamos a matar Tengo que iluminar por aquí Vale Uh genial Alguien puso de día Y bueno vamos a hacer lo que es una granja de cultivos Pero un saludo para Aydang Pero Uff Vale creo que por aquí tenemos algo de tierra No estoy seguro Necesitamos tierra Porque los cultivos van en tierra Obviamente Vale por aquí tenemos poquito de tierra Por aquí tenemos otro poquito Vale Es muy poco a decir verdad Pero me va a servir Me va a servir Ok Entonces Vamos a poner lo que es Agua El agua que vamos a poner aquí Es para medir hasta donde llega En este caso Llega en la parte de aquí Vamos a Matar a este creeper Que me Me da este Me da cosa que esté ahí Nada más observando Por aquí no tenemos Agua Bueno vamos a agarrar de esta parte de aquí Agua Ok Y Vamos a hacernos unas cuantas cubetillas más ¿No? Para tener este Lo que es Agua Agua infinita Me Me han pedido que Que dure un poquillo más Los Los capítulos estos de De Surval Y Que los haga un pelín más largos Entonces Vamos a tratar de que este sea un poquito más largo Nada más No También no quiero Quiero que sean así muy muy largos Los Los videos Pero Con que duren un pelín más Eso está Perfecto Ok Vale Esta parte de aquí Creo que la tenemos que bloquear Ok Dejen Recuerdo Porque ya no me acuerdo Cómo iban los La parte de aquí Creo Creo Si no estoy mal Ok 1 2 3 4 5 6 7 Y creo que es uno más Creo que es uno más Porque No miento Si hasta ahí Ok Entonces Estos serían 2 3 4 5 6 7 8 De 8 Está bien Creo que si El agua Alcanza hasta un máximo De 4 bloques Si no estoy mal Entonces esta parte de aquí Sería así Perfecto Y ahora vamos a Rellenar esta parte de aquí Si veo que no Tendríamos que ir a comprar Tierra No sé si alguien Venda tierra O si en la tienda Vendan lo que es El bloque de tierra Creo que venden Pero césped No estoy seguro Pero tierra Creo que no Creo que así Tierra como tal No venden Lo que es el césped Ok Vale Vamos a recoger Esta parte de aquí Y Vamos a tapar Aquí En esta parte De aquí También podemos tapar Y bueno Aquí llenaríamos De lo que es agua Ok Esto es para que Se 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 haga Los cultivos De De aquí 1, 2, 3, 4 Toda esta línea De aquí Estén este Húmedo Se podría Se podría decir Vamos a buscar algo De Ah vale Aquí tenemos una asada Ok En teoría Estos Todos estos cultivos Deberían de estar Con 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 Como se Llaman Deberían de estar Húmedos Excepto estos Estos Si que no van a estar Húmedos Y Aquí pondríamos Un bloque Ok Puede ser de tierra O puede ser de otra cosa Eso Ya lo dejo a su criterio De ustedes Bueno Esto aquí Si está bien Y vamos a colocar Un poquito más de agua Para que Vean que Que se queda Este Esto Arado Ok Esto va por acá Esto va por acá Perfecto Por aquí Están haciendo algo de ruido No sé por qué Justo El día de hoy Casi siempre El día que me pongo O que decido grabar Es cuando se pueden hacer Ruido aquí Este Bueno amigos Estamos aquí de regreso Se pusieron a hacer Bastante Pero bastante ruido Y bueno Como pueden ver Si se queda La parte de aquí Así Muy bien Entonces vamos a agarrar Algo de arenisca Que es también Lo que necesitamos Esta parte De aquí Vamos a cubrirla Con arenisca Aquí vamos a quitar Este bloque Porque este bloque No me sirve De tierra O sea No me sirve Que esté aquí Con tierra Entonces Sería un desperdicio Ahorita que no tengo Mucha tierra Vamos a colocarlo De la siguiente manera En la parte de aquí Vamos a tapar Lo que viene siendo Esto Aquí vamos a quitar Este de tierra Porque No es que sea Para ahorrarme La tierra Pero se ve feito Entonces vamos a tapar Esta parte de acá arriba Ok Quitamos Este Quitamos este Vamos a Nuevamente Arar esta parte de acá Aquí vamos a quitar Nuevamente Este otro bloque Vamos a poner esto Y Ok Aquí vamos a Poner Ok Tenemos bastante Arcilla Entonces Ya que tenemos Esta parte de aquí Vamos a A colocar Otro bloque Aquí arriba Que este yo creo Que si lo vamos a colocar De De arcilla Este si O sea Quiero que se vea Todo de un color Uniforme Esto va a ser Arcilla Aquí podemos Tapar Aquí Ok Ya cuando está Esta parte así Vamos a Rellenar Esto de acá A ver Ok Vamos a agarrar agua Una cubetilla más Vamos a rellenar Esta parte Ok La ponemos aquí Esta What Se buggeó O a ver Vale En teoría Creo que hay lag Creo A ver Wow Ah vale Ya como que se Como que se laggeó Esto no sé por qué Ok Entonces esto sería Para acá Esto para acá Esto para acá Y esto para acá Ok Listo Ya tenemos Ya tenemos La parte de aquí Llena Entonces vamos a conseguir Vamos a la Warp tienda Warp tienda Ok 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 Vamos a En la tienda Necesitamos encontrar Lo que son pistones Por aquí Creo que por acá A ver Unos pistones Unos repetidores Comparadores No Nada más necesitamos Pistones Y repetidores Repetidores De señal Con eso Podemos construir Lo que sea Estos son comparadores Necesitamos pistones Pegajosos Que serían estos Vamos De estos Necesitas Demasiados Ahorita vamos a agarrar Nada más Un stack Porque no tengo Mucho dinero De este Vamos a agarrar Igual un stack Y Con esto Con esto es más que suficiente Vamos a Home A nuestro Home Entonces Como les digo En teoría En teoría Nada más Con esto Nos hace falta Aquí vamos a Colocar Esto Esto por acá Esto por acá Por acá Esto vamos a Quitarlo Listo Ok 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 Creo que con este Perfecto Ahora si Cuando se activen Estos Van a bajar Ahora ya vamos A quitar esto Esto de aquí Lo podemos quitar Y vamos a tapar La parte de aquí Arriba Ok Vamos a Venir con esto Esto Listo Y ya estaría Lo que es la Primera La primera Fase La primera Etapa De lo que es La La granja De cultivos O sea pueden ver Es bastante Sencillita Pero funciona Muy bien O sea funciona Excelente Estos son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Son ocho Entonces aquí Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Ok Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y bueno Vamos a hacer Lo que es El segundo Bloque Ahorita vamos A ver Cómo funciona Y esto Lo vamos a hacer Vamos a hacer Unos Que les gusta Este Vean Dice Regálame algo Y me suscribo A tu canal O sea No amiguitos Si no te quieres O sea Si no quieres Suscribirte A mi canal No te suscribas O sea No Yo no voy a obligar A nadie A que se suscriba A mi canal Y mucho menos Comprar suscriptores De que Ay si Suscribete Y te regalo Esto O sea Si no quiere El tipo Ah Rollos Estoy poniendo Tierra de más Si no quiere El tipo Suscribirse Que no se Suscriba Y ya Ok Esta creo que Si va No Esta no Va De hecho Aquí va Lo que es Este Aquí vamos a poner Arenisca Oh de veras Ahorita que acabo de ver Lo de kit Vamos a cobrar esto Pero vamos a tirar Algunas cosillas Ok Vamos a cobrar esto Y vamos a Lender chest A colocar esto Que Me va a funcionar Después para cuando Para cuando quiera Hacer pvp Ok A ver Vale Estoy escribiendo Ok Listo Ahora si Bajamos y agarramos Esto Vamos a colocar Esto por acá Vamos a romper Esto Y ya podemos Quitar la tierra De aquí Entonces como les digo La verdad Esta granja Es muy Muy eficiente Aprovechas El espacio Máximo Que tienes Para hacer Todo No No desperdicias Prácticamente Nada de espacio O sea Es muy Muy poco El espacio Que llegas a Desperdiciar Esto por acá Es muy Pero que muy Poquito El espacio Que se llega A desperdiciar Con esta granja Es de las más Efectivas Que yo he visto Que funcionan Ok Vamos a agarrar Algo de agua A ver Creo que agarré De más Y no deje Que se llenara Ok Perfecto Ya se llenó eso Ponemos esto Ponemos esto Agarramos un poco De agua Ponemos por acá Listo Se llenó Todo esto Y Vamos a tapar Nuevamente Para que no se vea Feito Y no se vea Que utilizamos Diferentes bloques Vean O sea Esta se ve Se ve bastante guapa Y ahorita que Terminemos esta Se va a ver Igual de guapa Como les digo Yo regularmente Hago mis granjas De unos Uno Dos Unos Diez bloques O sea Serían De veinte bloques De cada granja O sea Un ejemplo Esta es una Esta es otra Serían dos Y por acá Serían este Sería una Dos Serían cinco bloques Para acá Y unos cinco bloques De este lado Entonces serían Cinco de aquí Y cinco de este Serían diez bloques Por cada piso Regularmente Le hago de tres pisos Para en cada piso Poner una trigo Otro zanahoria Y en otro papa Vamos a Arar lo que es Esta parte de aquí De la tierra Ok Y como ya tienen agua Cada En las orillas Ponemos agua Porque cada Cada línea Como ya lo dije Este Hace que la tierra Se mantenga Mojada O húmeda Este Cada cuatro bloques Esto Esta línea de aquí Deja Uno Dos Tres Cuatro Y la de acá Uno Dos Tres Cuatro Entonces se aprovecha El espacio máximo Que llegamos A tener en la parte de aquí Ahora vamos a Echar un poquito De agua En lo que es Esta zona de acá Vamos a bajar el agua Ok Esto aquí Cada dos bloques Y recogemos el de en medio Para Vale A ver Esto Esto Y Uy Pusimos el agua Acá Ok Listo Y ya simplemente Vamos a Colocar un poquito Más de De Arenisca Digo De arcilla En la parte de aquí Nos dispara Un esqueletillo Entonces Ya la terminaré Después Porque si es bastante Tardado El hacer esto Aquí nada más Colocamos un bloquecillo De hecho Vale Porque nos falta La iluminación Nos está faltando La iluminación Ahora que recuerdo Pero por aquí tenemos Lámparas marinas Si no estoy mal Por aquí había Vale Aquí están Las lámparas marinas Regularmente Esto se debe de mantener Este Iluminado Entonces Vamos a quitar Esta Ponemos dos Por cada fila Porque Se necesita mantener Iluminado Y como ponemos pisos En la parte de arriba Esto queda Este Muy oscuro Entonces Tenemos que iluminar Bien Así Con esto Ya se mantiene Bastante bien iluminado No es necesario Que pongan Lámparas marinas Pueden poner Algún otro Bloque Que ilumine Que puede ser No sé Alguna antorcha Alguna calabaza De las que enciende O bueno De las que ilumina Glowstone Y cosas así Por el estilo Ok Colocamos esto Y hasta aquí Quedó esto Ok Entonces Ya tenemos Por aquí Creo que se me fue Uno Perfecto Ok Vamos a buscar Algo de Redstone Que ya tenemos Por aquí De hecho La traemos En el inventario De una vez Y Perfecto Esta vamos a Pulirla Vamos a tirar esto Vamos a pulirla Para tenerla Y nada más Tenemos que colocar Lo que es La redstone En la parte de aquí Ok En esta parte Y Cuando se acabe Como la redstone Tiene un límite De unos Diez Doce Bloques De alcance Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Cuando se nos terminan Los primeros Ocho bloques Ponemos un repetidor Simplemente Un repetidor Y la señal Va a llegar Fuerte Hasta acá Ok Vamos a A ver Vamos a tirar La pólvora Y vamos a agarrar Algo de Madera Nada más Para hacer una Una varita Y luego hacer Una antorcha Y ustedes puedan ver Este Como Como funciona esto De hecho A ver Vamos a ver Aquí tenemos Piedra Con piedra Yo creo que A ver Vamos a poner esto aquí Vamos a En vez de hacer Una Una antorcha Vamos a hacer Una Una palanquita Que yo creo que es Mejor Funciona Mucho Mucho Mejor Ok Esto vamos a ponerlo Aquí Y como pueden ver Lo activamos Está normal Y cuando Ahorita porque tiene corriente Están hacia abajo Cuando le quitamos la corriente Viene la parte de aquí Llega a la orilla Y vean Con esta flechita Pum Aquí lo que vamos a hacer Es poner otra corriente de agua Que vayan hacia unas tolvas Y vamos a poner unos Tres Cuatro cofres Donde se va a almacenar Todo Entonces está Bastante Bastante bien Esto la verdad Es muy Pero que muy Eficiente Esta Esta granja Ahorita ya no tengo tierra Entonces Yo creo que esto ya Vamos a verlo en un capítulo Futuro Cuando ya termine Todo lo que es la granja Y aparte Necesito Por aquí caben otros Que serán Dos bloques más Entonces tengo que eliminar Algunas cosillas de aquí Poner el piso todo parejo Para hacer el Otro bloque Y luego hacer los bloques De este lado Pero necesito pasar Todavía no he pasado Los aldeanos A la granja Para que lo puedan ver Pero ya estamos avanzando En las construcciones Ya tenemos una granja De aldeanos Tenemos una de cultivos Y próximamente Vamos a ir a Buscar withers Para el siguiente Uy Para el siguiente capítulo Vamos a ir a buscar withers Y poder este Poder este ¿Cómo se llama? Poder Tener algunos faros Por aquí Bueno amigos Espero que les haya gustado Creo que si es un poquito Más largo de lo normal Pero bueno Por ahí me comentaban Que eran un poquillo cortos Estos videos Que eran de los que les gustaban Y entonces vamos a tratar De hacerlos un poquito Más largos No tanto Pero si Lo suficiente Para que puedan ver Cómo hacemos las construcciones Que les digo Es muy fácil Después de esto Les voy a enseñar A hacer Mi máquina de pods Que tenía que hacía Treinta cofres Al mismo tiempo Era muy 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 op Esa Esa granja Y si la pueden copiar Para ustedes mismos Estaría genial Esta Ahorita me voy a quedar Aquí haciendo Lo que es Los otros bloques Como les digo Para el siguiente capítulo Yo supongo Que ya debo de tener Mínimo Mínimo El primer piso De 10 bloques Ya hecho Y Para el siguiente Capítulo Como les digo Vamos a ir por withers Y vamos a ver Cómo se hace Un poquito El segundo piso Entonces Bueno amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós